Nosotros, llevando cada sueño ordinario, nos dirigimos al final extraordinario. Nos acercamos unos a otros, acortando así la distancia. Nosotros, salvaguardamos, seguimos y escoltamos en la era del tráfico de datos grandes de red inteligente, hasta el final. Hemos sido testigos de una era juntos, y estamos creando un nuevo futuro. En 1998, cuando Heiger empezó a abrir mercado en la industria de autobuses, tal vez no pueda creer que solo es más de 20 años. Heiger ha pasado de ser una fábrica de autobuses a una empresa de capital de decenas de miles de millones, y se ha convertido en una marca de autobuses líder en el país y destacada a nivel mundial. Heiger fue testigo de cómo el sueño se hacía realidad paso a paso, y de cuánto ha aportado la innovación a las empresas. Hoy, en una era industrial 4.0, dominada por la fabricación inteligente, orientada al mercado, Heiger se adhiere a la filosofía de negocios profesional, de hacerse una empresa más grande y más fuerte en el campo de autobuses, y promueve la internacionalización a través de la informatización, con miras a responder rápidamente a las necesidades individuales de clientes nacionales y extranjeros. Y convertirse en un proveedor líder mundial de soluciones de transporte público. Puede ver a Heiger en más de 120 países y regiones del mundo. Se ha logrado una cooperación local en muchos países. Heiger ha implementado la gran estrategia de desarrollo de la franja y la ruta, y se encamina hacia un mundo más amplio. Heiger hace un viaje a través del tiempo y el espacio. Se concentra en la sabiduría y en la innovación. Integrando la tecnología de Escaña y la esencia oriental, Heiger se dedica a fusionar la tecnología de punta y la experiencia humanizada, poder que está despertando el futuro, bajo la búsqueda persistente de la calidad. El concepto de Ecológico y Protección Ambiental constituye el elemento vital de la innovación y el desarrollo empresarial. En el audaz avance de la innovación, Heiger ha integrado el concepto de Ecológico y Protección Ambiental en el diseño del producto. Hace esfuerzos continuos para construir una plataforma de I más D de alto nivel. Y siempre se adhiere a la dirección de desarrollo de bajas emisiones de carbono, inteligente y ligero, a través de la creación conjunta de centros tecnológicos, estaciones de trabajo postdoctorales, laboratorios nacionales y otras instituciones de I más D y experimentales. Así como la base de producción I más D de autobuses de nueva tecnología. Heiger ayuda a dar forma a la nueva imagen de la ciudad a través de todos sus productos. Crea más posibilidades de viaje y hace que el viaje sea infinitamente hermoso hasta construir un nuevo panorama de viaje ecológico y verde. Heiger siempre defiende este planeta azul practicando el concepto de Ecológico y Verde y está comprometida con la electrificación y las nuevas energías. Hoy, a medida que el sistema de tecnología de energía limpia se está volviendo cada vez más maduro, Heiger y Toyota manufacturan conjuntamente autobuses de energía de hidrógeno para inyectar nuevo poder de hidrógeno en el desarrollo de alta calidad. En la exploración del futuro, Heiger se concentra en investigar y conquistar continuamente la tecnología sin conductor L4 de nivel superior y por primera vez logró la conducción de autobuses en flota sin conductor en China. En la cooperación estratégica con Huawei, Heiger y Huawei han construido conjuntamente una ciudad inteligente que integre vehículos y carreteras en la nube, contribuyendo a la construcción de un poderoso país de transporte y acelerando el paso a una nueva era de redes inteligentes. El sistema de operación inteligente Heiger G-Boss ha promovido una nueva actualización del sistema de operación inteligente de la industria de autobuses y optimiza la experiencia del usuario, practicando el nuevo concepto de gestión de autobuses durante todo el ciclo de vida. A través de la investigación continua sobre la tendencia de desarrollo de la industria de autobuses, logramos amplio reconocimiento en nuestros servicios en el extranjero durante 20 años. Más de 120 estaciones de servicios en el extranjero y más de 200 ingenieros están listos para servir a clientes de todo el mundo en cualquier momento. Heiger Service, Heiger Service. Ha estado profundamente grabado en el corazón del personal de Heiger. Vamos a dirigirnos hacia el futuro junto con la nueva era. Heiger quiere hacer más. De la empresa a los empleados. De la responsabilidad a la capacidad. Heiger se dedica a crear más valor para los clientes, los usuarios y la sociedad. Promueve junto con ellos los viajes inteligentes y el desarrollo de ciudades inteligentes. Y hace esfuerzos incansables para mejorar el viaje hermoso de las personas. Todos los ríos desembocan en el mar. Los que tengan buena virtud ganarán al final. Es un amanecer brillante a través de la escalada interminable. Heiger, ubicada en el oriente del mundo, está avanzando hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video